Coxidiosis humanas. Anteriormente vimos el tema de criptosporidiosis, y ahora toca hablar acerca de las siguientes coxillas, que son la isospora, ciclospora y sarcosistis. Primeramente hablaremos de la isosporiasis, la cual tiene como agente etiológico a la isospora veli, la cual es un protozoo que afecta al hombre y lo va a tener como huésped definitivo. Este va a habitar el intestino delgado y su reproducción va a ser sexual y asexual. Se va a eliminar en las materias fecales en forma de oquiste, su color va a ser blanco transparente, su forma oval, va a medir entre 23 micras por 13 micras, y al momento de su eliminación va a contener una masa granulosa llamada esporoblasto, la cual se puede ver con la coloración de Sil-Nielsen de un color rojizo. Este esporoblasto se va a dividir en dos en el medio ambiente externo, para constituir de esta forma dos esporoquistes. En el interior de cada uno se va a presentar cuatro esporozoitos. Es importante tener en cuenta esto para distinguir entre un oquiste maduro y un oquiste que recién sale de las materias fecales, puesto que cuando el esporoblasto ya se divide, el ooquiste se va a considerar maduro y va a ser su forma infectante, y no lo será cuando recién salen las materias fecales. En el ciclo de vida tenemos que la transmisión va a ser por vía oral al ingerir los ooquistes maduros. Se va a producir el proceso de desenguitación en la región del dodeno, también el yeyuno, donde se van a liberar los esporozoitos que van a invadir a los enterocitos. Se van a reproducir de manera sexual para formar merosoitos que van a infectar nuevas células. Algunos de estos merosoitos se van a reproducir de manera sexual formando gametocitos macho y hembra. Luego estos formarán micro y macro gametos, que van a fertilizar formando un cigote. Luego formarán el ooquiste. El ooquiste madura en el medio ambiente, como bien dije anteriormente. Recalquemos que este oquiste va a ser de una forma inmadura, ya que recién cuando salga en el medio ambiente, este va a dar origen a dos esporoquistes y se va a encontrar de una forma infectante. Se va a considerar la forma infectante loquiste maduro. Viendo ahora la patología y patógena, tenemos que la localización va a ser dentro de las células del intestino delgado, las cuales se destruyen y se va a poder apreciar también una mucosa intestinal aplanada que tenga algún grado de necrosis. Es importante mencionar que los pacientes con sida las lesiones intestinales van a ser más intensas y de mayor duración. En las manifestaciones clínicas tenemos que tener en cuenta dos escenarios, uno en el que la persona tenga un estado inmunitario normal y otro en el que esté inmunocomprometido. En el primer caso tenemos que puede ser asintomática y cuando se presente una sintomatología va a ser con dolor abdominal, náuseas, vómito, meteorismo, diarrea, anorexia, pérdida de peso y puede haber una fiebre leve. Además es característico en esta parasitosis la hiperosinofilia circulante. En el caso de los inmunocomprometidos aquí tendremos una sintomatología mucho más intensa y duradera. Se va a presentar además diarrea acuosa con una duración prolongada, dolor abdominal severo, vómitos, anorexia y enflaquecimiento muy acentuado. En el diagnóstico tenemos el hallazgo de los oquistes en el examen de materias fecales y también en el contenido duodenal. Sin embargo, en el comienzo de la enfermedad pudieran no encontrarse oquistes, puesto que estos se generan o aparecen generalmente a partir del quinto día. También es frecuente observar los cristales de Charcot Leyden, que se van a originar producto de la destrucción de los ocinófilos. La coloración que nos va a ayudar en este caso al diagnóstico va a ser la de Sil Nielsen, que va a ayudar a teñir de color rojo a los oquistes. También nos puede ser útil la biopsia duodenal. En la epidemiología y la prevención tenemos que la enfermedad de esta parasitosis va a ser transmitida de persona a persona mediante la contaminación fecal. Siempre que se produzca una deficiente higiene ambiental puede afectar tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Se menciona también una transmisión importante entre personas homosexuales. Recordando también que esta parasitosis va a ser oportunista en pacientes inmunosuprimidos. En el caso del tratamiento tenemos que se va a dar una combinación entre timetroprim y sulfametoxazol, que se va a considerar el tratamiento de preferencia. En los adultos se da 160 mg de trimetroprim y 800 mg de sulfametoxazol 4 veces al día por 10 a 14 días. En los niños se dará 8 mg por kilo de trimetroprim y 40 mg de sulfametoxazol 2 a 4 veces al día por el mismo tiempo. Toca ahora hablar de la sarcosistosis. Esta va a ser producida por varias especies de sarcosistis. Se menciona que la infección por sarcosistis es rara en el hombre, pero cuando sucede el hombre puede actuar como un huésped definitivo, en cuyo caso habrá una invasión intestinal, o podrá actuar como un huésped intermediario donde habrá una invasión muscular. Dependiendo del caso se van a producir síndromes de diferente clínica. Entonces la sintomatología la podemos agrupar en dos síndromes diferentes. Primeramente el síndrome digestivo, la cual se va a originar cuando el hombre ingiere carne cruda o mal cocida que contengan sarcoquistes procedentes del ganado vacuno, o bien del ganado porcino. Los quistes en el músculo de los animales van a estar repletos de variozoitos, los cuales se van a liberar en el intestino delgado del hombre y van a penetrar las células intestinales, convirtiéndose así en microgrametos y macrogrametos, que van a dar lugar al ooquiste. Estos se van a romper y van a liberar dos esporoquistes. Estos nos van a servir para dar el diagnóstico examinándolos en las materias fecales. En general, los casos descritos son pocos. Su clínica puede ser ansintomática o bien sintomática con la presencia de dolor abdominal, diarrea y vómito. La enfermedad se menciona como autolimitada, o sea que va a desaparecer a los pocos días, por lo tanto no se acostumbra hacer un tratamiento. Sin embargo, durante la estadía del parásito en el cuerpo, los esporoquistes van a ser eliminados en las materias fecales y pueden ser infectantes para los vacunos porcinos, pero se menciona que no para los humanos. Para evitar este tipo de infección, será buena la prevención con la cocción adecuada de las carnes. Y bueno, en el otro caso de la sintomatología, se puede presentar un síndrome muscular, que se va a producir cuando el hombre va a ingerir esporoquistes en los alimentos contaminados con materias fecales, con sarcosistis. En estos casos, el hombre se presentará como un huésped intermediario, que va a desarrollar las formas asexuadas por esquizogonía en los músculos. Los quistes presentes en los músculos pueden medir 300 micras por 100 micras, y al desintegrarse pueden producir sintomatología como miocitis con fiebre, mialgios, proncospasmo, prurito, ninfadenopatías y nobulos subcutáneos asociados con euceniofilia. Se menciona que no hay un tratamiento específico, pero se puede utilizar albenazol, sumado a esteroides como antiinflamatorios. Y por último veremos la ciclosporiasis. Su agente etiológico va a ser la ciclospora cayetarensis. Los ooquistes se van a presenciar en las muestras fecales. Su forma va a ser esférica, va a medir entre 8 a 10 micras de diámetro, y debemos diferenciarlo del oquiste de cristosporidium, pues esta va a medir prácticamente la mitad, 4 micras a 5 micras, en comparación de la ciclospora que medirá el doble, 8 a 10 micras. En cada oquiste hay dos esporoquistes, cada uno de ellos con dos esporozoítos. Se va a producir el proceso de espurulación en el exterior del huésped una a dos semanas. Un dato en esta parasitosis es que no se ha considerado como una zoonosis, a pesar de que se han encontrado varias especies de ciclospora en otros animales, pero estos van a ser diferentes y no van a afectar al ser humano. En el ciclo de vida tenemos que este ciclo se va a ver completamente en el ser humano o bien en los reservorios. Tanto en su forma asexuala como sexuada, el organismo se va a reproducir en las células del intestino delgado, se va a eliminar como ooquiste que va a infectar por vía oral a través de las aguas vegetales. Y también se dice que no hay una transmisión inmediata de persona a persona, pues el ooquiste requiere un proceso de despoblación en el medio ambiente durante una a dos semanas antes de ser infectante. En la patología y patógena tenemos que la localización va a ser en el intestino delgado, principalmente en el duodeno, donde va a producir eritema e inflamación, también un aplanamiento y atrofia de las velocidades con hiperplasia de criptas. En las manifestaciones clínicas tendremos que, como su periodo de incumulación va a ser aproximadamente a los 7 días, la mayoría de las infecciones van a ser asintomáticas y cuando se presentan los síntomas será con diarrea como principal síntoma. También puede haber dolor, náuseas, vómitos, debilidad, anorexia, pérdida de peso y flotulencia. Se dice que esta parasitosis no va a ser oportunista en inmunosuprimidos, sin embargo se puede presentar también en pacientes conocidas, donde la diarrea y otra sintomatología va a ser más intensa y prolongada en varios meses. En el diagnóstico tenemos la identificación de los zooquistes en las materias fecales, ayudándonos en la coloración de Sidney Nielsen, donde observaremos a los zooquistes de forma rosada o roja. En la epidemiología tenemos que la transmisión va a ser fecal oral y más frecuentemente en los países subdesarrollados, donde va a existir saneamiento ambiental deficiente, una mala higiene y un hacinamiento. En la mayoría de los casos se va a presentar después de las épocas lluviosas y en los meses más calientes. En el tratamiento se prefiere el medicamento trimetoprim sulfametoxazol y también se tiene en cuenta como alternativa la nitazoxanida. Y bueno, esto ha sido todo por este tema de coccidiosis intestinales. Espero que haya sido de su agrado. Cuídense mucho y adiós.